Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad, que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida contra la corrupción en el país. Con mucho gusto les saluda Erika Fontalbo y aquí están nuestros titulares para el día de hoy. Contralor General Edgardo Maya Villazón entregó ante el Congreso de la República informes sobre las finanzas públicas. Déficit del Estado alcanzó 3.73% del Producto Interno Bruto. Contraloría General auditó 59 entidades del Estado y en 34 encontró hallazgos por 12.35 billones de pesos. En debate de control político en la Cámara de Representantes, Contraloría General reveló que Electricaribe sólo ha ejecutado el 53% de los recursos recibidos desde el 2011. Órgano de control fiscal tramitó en primer semestre del año 237 denuncias por posibles irregularidades en inversión de regalías. Unidad Nacional de Protección no cuenta con personal y contrata con operadores privados los servicios de protección, concluye Contraloría General. Visita de la Contraloría General al municipio tolimense de Villarrica evidencia alarmante estado en que se encuentra esta población debido a falla geológica. En Colombia tiene control. El paso a paso para que los colombianos participen en proceso de rendición de cuentas de la Contraloría General. En Plan Estratégico 2014-2018, Contraloría General adopta políticas orientadas a reducir demandas y reclamaciones judiciales contra la entidad. En Colombia tiene control. Su opinión es muy importante. Sondeo virtual. La encuesta de la semana. El Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, presentó ante la Comisión de Cuentas de la Cámara de Representantes los informes de análisis sobre la situación presupuestal y resultados de endeudamiento. El jefe del máximo órgano de control fiscal en el país señaló que durante el 2015 el Estado registró un déficit de 3.73% del PIB frente al del 2014 y dijo que es necesario repensar la planeación de la política fiscal en el país. En el informe de las finanzas públicas de Colombia que le presentó a la Comisión de Cuentas de la Cámara de Representantes, el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, subrayó que 34 entidades de las 59 auditadas reportaron inexactitudes en el manejo presupuestal, con hallazgos que ascienden a 12.35 billones de pesos, lo que representa el 5.9% del presupuesto general de la Nación. En la evaluación del cumplimiento de los principios presupuestales se encontró que hay problemas de anualidad ante la constitución de reservas que se vuelven reiterativas vigencia tras vigencia, como es el caso del Fondo de Adaptación que tiene pendiente ejecución anteriores a los cuatro años, conductas violatorias del principio de anualidad presupuestal. En su análisis, el jefe del máximo órgano de control fiscal llamó la atención sobre el déficit consolidado del 2015, que alcanzó el 3.73% del PIB, superior al que se registró en el 2014, que fue del 2.05%. El desempeño fiscal y financiero del Estado colombiano en el año 2015 estuvo influenciado por los menores precios del petróleo, la devaluación del peso, la aceleración de la inflación, el incremento del déficit de la cuenta corriente y el recaudo de los impuestos. Lo anterior muestra las debilidades estructurales de nuestra economía y por extensión de las finanzas públicas. Para el Contralor es indispensable hacer un ajuste cuidadoso que no vaya a empeorar la situación actual, mantener la deuda en niveles sostenibles, priorizar el gasto público y no darle largas a la reforma tributaria. La Contraloría General de la República estima necesario el diseño de una estrategia de política económica de largo plazo que busque un cambio en la estructura productiva mediante un modelo que evite depender de la volatilidad de los precios de las materias primas, fortalezca el sector agrícola y manufacturero y en general diversificar el aparato productivo en Colombia. Todo ello contribuirá al fortalecimiento de las finanzas nacionales e internacionales y desde luego a las territoriales a un menor déficit fiscal y a una deuda sostenible. Además de propender por un país con mayores oportunidades, niveles de empleo estables y altos, educación de calidad, infraestructura y en definitiva un desarrollo económico y social con bienestar general. El Contralor dijo además que la deuda del sector público alcanzó los 453.27 billones de pesos, un 56.5% del PIB, la segunda más alta de los últimos 25 años. En el 2002 fue del 69.1%. Les contamos ahora que la Contraloría General de la República también se hizo presente en el debate de control político a Electricaribe que se cumplió en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y en el que algunos congresistas pidieron la liquidación de esta empresa. El órgano de control fiscal calificó como ineficiente e ineficaz la gestión de Electricaribe del Ministerio de Minas. De los 141.135 millones de pesos recibidos desde 2011 para normalización del servicio, solo se ha ejecutado el 53%. Como muy graves fueron calificadas por los congresistas las denuncias de ineficacia e ineficiencia hechas por la Contraloría General de la República en medio del debate a Electricaribe en la Cámara de Representantes, hallazgos por más de 65.000 millones de pesos y falta de ejecución en por lo menos un 47% de los recursos trasladados a la empresa desde el 2011 y que suman 141.135 millones de pesos para solucionar la crisis energética en toda la Costa Caribe fueron denunciados por el órgano de control fiscal. En la región Caribe no se ha cumplido el objeto con el cual fueron diseñados los fondos de apoyo para el sector eléctrico. Encontramos que proyectos que fueron formulados para una cantidad importante de usuarios no llegaron a esa meta, por lo cual se ha encontrado un detrimento patrimonial en función de esos recursos que no lograron hacer invertidos y que cumplieron la finalidad del Estado, un valor estimado de 65.732 millones de pesos. Por prestar un pésimo servicio a más de 36.000 usuarios en la Costa Caribe, varios representantes a la Cámara pidieron liquidar Electricaribe, ya que, además, esta entidad es la responsable de la gestión fiscal de millonarios recursos del Estado. Es importante identificar que los contratos ya están vencidos y los convenios ya están vencidos, motivo por el cual el ejercicio debía estar ejecutado al 100%. Si bien pueden haber existido algunas dificultades técnicas o algunas dificultades de orden social, lo que no es racional es que los proyectos de alguna manera hayan ejecutado el 80% de los mismos y solo se haya alcanzado un 65% de la meta de usuarios a normalizar. El monto de los convenios para la normalización de redes revisados por la Contraloría General está por encima de los 141.000 millones de pesos y los saldos de recursos líquidos que hay en las fiducias es de 7.000 millones de pesos. El resto de dinero está en manos de terceros y de alguna manera uno esperaría que estuvieran cumpliendo su finalidad. Sin embargo, repito, los contratos ya están vencidos. Ante un posible detrimento patrimonial, en los próximos días la Contraloría Delegada para Minas y Energía trasladará los hallazgos para que la Unidad de Juicios Fiscales inicie los procesos de responsabilidad fiscal a que haya lugar. En Colombia Tiene Control su opinión es muy importante. Invitamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de Canal Institucional a que participen de nuestra encuesta de la semana. El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, frente a los constantes atrasos en importantes obras de infraestructura, ¿debe el Gobierno Nacional intervenir estos proyectos? El 90% votó por el sí, el 2% por el no y el 8% lo hizo por otras opciones. Los invitamos a participar en nuestra encuesta de hoy. Su opinión es muy importante. ¿El Gobierno debe compensar a las regiones a través de otros sectores de la economía por la reducción en las regalías que les transfiere? Al final de esta emisión de Colombia Tiene Control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen sobre este tema y en ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control y enseguida regresamos con más información de interés para todos ustedes. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado. En este primer semestre del año la Contraloría General de la República tramitó 237 denuncias ciudadanas por posibles malos manejos de los recursos del Sistema General de Regalías que la Nación transfiere a las entidades territoriales. Gracias a esta participación ciudadana, el órgano de control en el proceso auditor estableció hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por irregularidades en inversiones en sectores como salud, educación, vivienda e infraestructura vial, entre otros. Semanalmente, el Grupo de Regalías de la Contraloría General de la República recibe entre 20 y 25 denuncias ciudadanas por posibles malos manejos de los recursos públicos, las cuales son revisadas e incluidas en los procesos auditores que se llevan a cabo en los diferentes departamentos del país. En lo que va corrido del 2016, el Grupo de Regalías de la Contraloría General de la República ha recibido 349 denuncias, de las cuales se ha dado trámite a 80. Sin embargo, de vigencias anteriores, en este primer semestre se han atendido 157 denuncias para un total de 237 solicitudes ciudadanas. De estas, se encontraron 19 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor superior a los 21.255 millones de pesos. También se encontraron 22 hallazgos administrativos que conllevan a un plan de mejoramiento, 22 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo con presunta incidencia penal. Tramitadas estas denuncias entre las regiones que presentaron hallazgos con mayor cuantía, se encuentran la Gobernación de Arauca y el municipio de Montelíbano, en Córdoba. En la Gobernación de Arauca se encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 3.442 millones de pesos en el sector transporte. En el municipio de Montelíbano, Córdoba, se encontró un presunto hallazgo fiscal por valor de 2.262 millones de pesos para las siguientes construcciones. La terminal de transporte, un megacolegio, 15 aulas y 13 baterías sanitarias en la Institución Educativa Belén, la Urbanización Camino Correcto Primera Etapa, la Central de Abastos y el Centro Microempresarial. En el departamento de La Guajira se presentó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de 206 millones de pesos en el proyecto de optimización del sistema de acueducto en el corregimiento de Cotopris, el cual hasta la fecha no está en funcionamiento. Las inversiones en los sectores de minas y energía, infraestructura y en el sector social están entre las más cuestionadas por la comunidad. Es importante para la Contraloría General de la República la participación de la ciudadanía como veedores de los proyectos que se realizan en cada una de sus regiones con los recursos de regalías que transfiere la Nación. La Contraloría General concluyó que la prevención y protección de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades especiales, que es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, está hoy a cargo de terceros. El órgano de control determinó que la UNP no cuenta con el personal suficiente para prestar los servicios de protección teniendo que contratar a operadores privados. Hoy esta labor está tercerizada en un 87%. La Unidad Nacional de Protección, cuya función es la prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de quienes por alguna razón corren peligro en Colombia, está contratando con privados el 87% de estos servicios. Según el informe de la Contraloría General, en el 2015 el personal de la Subdirección de Protección se componía de 475 funcionarios, es decir, un 13%, y de 3.314 contratistas, lo que equivale al 87%, dentro de los cuales se registraban 3.306 escoltas del operador privado y 8 conductores, para un total de 3.789 personas encargadas de labores de protección. La planta de personal de la Unidad Nacional de Protección no es suficiente para la protección que deben prestar a las personas beneficiarias de esos esquemas que tienen un riesgo extraordinario y que por lo tanto el Estado debe prestarles esa protección. Para la Contraloría, en el 2015 esta situación incrementó los costos de los elementos que componen los esquemas de protección. El precio pagado por los vehículos convencionales aumentó en un 28%. El personal de protección y conductores en un 8% y los vehículos blindados en un 5%. Ese mismo año, cada beneficiario tuvo un costo de protección promedio de 72 millones de pesos al año. La Contraloría General de la República en el Bolíptimo Acto Sectorial da unas estadísticas muy importantes para que los generadores de política pública piensen precisamente en cambiar la política, en revisar si el esquema de tercerización es el esquema adecuado, si se tiene que rebustecer la unidad, el presupuesto requerido porque finalmente esto redunda en la protección de recursos públicos que es uno de los roles de la Contraloría General de la República. La situación es delicada, más si se considera que entre el 2012 y el 2015, de 52.954 solicitudes de protección, 29.283 fueron atendidas. El casco urbano del municipio de Villarrica en el Tolima está en grave riesgo debido a una falla geológica que se presenta desde 1993 y que a la fecha ha deteriorado considerablemente en un 80% vías, viviendas, colegios, hospitales y áreas comunes, entre otras. Así lo constató la Contraloría General en una visita realizada a esta población que ha sido escogida por el Gobierno Nacional y por las FARC para ser una de las zonas de concentración de los guerrilleros. Resulta alarmante el estado que presenta Villarrica sin que existan por el momento medidas, acciones para minimizar el riesgo. El municipio de Villarrica en el Tolima se hunde lentamente debido a una falla geológica que ha deteriorado el 85% de las estructuras de esta población. Villarrica fue seleccionada por el Gobierno Nacional y las FARC como uno de los centros de concentración en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Una población de 5.500 habitantes en una situación dramática y alarmante. La falla se detectó en el año 1993 y desde entonces ha venido intensificándose, hundiendo sus calles, destruyendo viviendas, mientras que el colegio y el hospital La Milagrosa están al borde del colapso. Se vieron obligados por la situación de las estructuras y el riesgo de colapso a evacuar el hospital, pero hoy no tenemos una estructura que nos garantice para poder prestar el servicio de salud. Lo mismo ocurre con la escuela. Pero precisamente la falta de unos estudios hicieron que por desconocimiento construyeron un acueducto. El acueducto quedó en una zona donde el suelo no tenía ninguna garantía. El fenómeno geológico de reptación, deslizamientos y remoción en masa tiene en riesgo la zona céntrica comercial residencial del casco urbano, lo que afecta aproximadamente a 5.449 habitantes, de los cuales 2.197 están ubicados en la zona urbana. Es urgente que en este momento se entreguen esos estudios, que nos determinen la situación de los suelos, que en este momento la gobernación, el Ministerio de Vivienda, todos los que están comprometidos, cumplan cada uno su misión. La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, evidenció este preocupante panorama en la visita efectuada recientemente. Desde el órgano de control fiscal, se vienen ejecutando las acciones de seguimiento a fin de conocer de primera mano la delimitación del riesgo y la gestión presupuestal de los recursos destinados para este fin, así como la orientación y supervisión que la Unidad de Gestión del Riesgo está ejerciendo frente a los entes nacionales y territoriales comprometidos con la situación. En Colombia Tiene Control, su opinión es muy importante. Reiteramos la invitación para todas las personas que nos ven a esa hora para que participen en nuestra encuesta de la semana. Le recordamos que aquí en Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. ¿El gobierno debe compensar a las regiones a través de otros sectores de la economía por la reducción en las regalías que les transfiere? En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Es tiempo ya para hacer una nueva pausa en nuestro espacio, pero enseguida volvemos con más Colombia Tiene Control. ¿Qué es la rendición de cuentas? Seguimos con más en Colombia Tiene Control. La rendición de cuentas es la obligación y buena práctica de las entidades del Estado para informar y explicar sus acciones. Es el control social que comprende la petición de información, la explicación y evaluación de la gestión. En Colombia Tiene Control hoy les vamos a contar a todos ustedes, a nuestros televidentes, el paso a paso para interactuar con la Contraloría General de la República y participar de este proceso visitando el micrositio Rendición de Cuentas en www.contraloría.gov.co Todos los colombianos pueden ser parte del proceso de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República que a través de este mecanismo de control social da a conocer su función y la evaluación de su gestión. Usted puede participar en este proceso de control a lo público. Acá en Colombia Tiene Control le explicamos cómo puede hacerlo. Señor ciudadano, si usted quiere participar en nuestra Rendición de Cuentas puede hacerlo ingresando a nuestra página web www.contraloría.gov.co Ingresando al micrositio Rendición de Cuentas, haciendo clic en el enlace Cómo pedir Rendición de Cuentas, allí usted encontrará la información para formular sus inquietudes, bien sea a través de correo postal o por Internet. Por último, usted puede participar en nuestros foros, blogs y chats virtuales en los cuales podrá encontrar información sobre actuaciones en particular que adelanta la entidad. Señor ciudadano, si usted quiere participar en nuestra Rendición de Cuentas puede hacerlo ingresando a la página web www.contraloría.gov.co La Contraloría General también ha dispuesto de las redes sociales para que cada colombiano pueda hacer parte de esta Rendición de Cuentas. A través de Twitter y Facebook en numeral CGR quiero saber y a través del hashtag numeral Rendición de Cuentas. El contacto de la Contraloría con la ciudadanía es fundamental para el mejor ejercicio del control fiscal. La participación ciudadana, el canal de denuncias que tiene la Contraloría nos ayuda permanentemente a estar en el ejercicio de nuestra labor misional, que es velar porque los recursos públicos estén bien administrados. Eso lo logramos en gran medida o en parte y en gran medida con el apoyo de la ciudadanía. De esta manera la Contraloría fortalece el ejercicio del control social a la labor pública y le rinde cuentas al país sobre su gestión en el 2015. Invitamos a toda la ciudadanía a conectarse con la Contraloría General de la República, a manifestar sus inquietudes, a presentar sus denuncias. Tenemos muchos canales de comunicación con la ciudadanía. La Rendición de Cuentas es uno de ellos, pero también tenemos un canal de denuncias en nuestra página web. Y como ya dije, ese canal de comunicación con la ciudadanía es vital para el mejor ejercicio del control fiscal. De esta manera la Contraloría fortalece el ejercicio del control social a la labor pública y le rinde cuentas al país sobre su gestión en el 2015. Atendiendo directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República en su plan estratégico 2014-2018 previó el desarrollo de una política orientada a reducir las demandas y reclamaciones judiciales en contra de la entidad. La Oficina Jurídica del Órgano de Control Fiscal efectuó un diagnóstico de la actividad litigiosa e identificó las principales falencias del orden administrativo omisional que han dado lugar a reclamaciones judiciales. Con el propósito de evitar la afectación del patrimonio público, ante el creciente número de demandas, la Contraloría General de la República está implementando la política de prevención del daño antijurídico. Básicamente uno de los principales seccionarios de mayor preocupación de los órganos encargados de la protección del patrimonio público es el desfinanciamiento del Estado a través de las conciliaciones, acuerdos conciliatorios o sentencias condenatorias por feridas en contra de las entidades de derecho público. Dicha política contiene el conjunto de acciones administrativas, presupuestales y de gestión que deben ser adoptadas por parte de la entidad para solucionar, controlar y mitigar los problemas identificados como causa de reclamaciones judiciales. El objeto de la formulación de la política para la prevención del daño antijurídico al interior de la Contraloría General de la República es principalmente fortalecer el ciclo de defensa jurídica de la entidad, integrando un elemento indispensable en la estrategia procesal para efectos de reducir los eventos constitutivos de daño antijurídico. La política de prevención del daño antijurídico es el resultado de un trabajo en equipo de las diferentes áreas que conforman el ente de control fiscal, dando cumplimiento a las directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Reiteramos una vez más la invitación a nuestros televidentes para que participen de nuestra encuesta de la semana. Le recordamos que aquí en Colombia tiene control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. ¿El gobierno debe compensar a las regiones a través de otros sectores de la economía por la reducción en las regalías que les transfiere? En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre las alternativas que tiene el gobierno nacional frente a la reducción de las regalías que le transferirá a las regiones. En nuestra cuenta de Twitter, Heidi Tatiana Baca manifiesta que lo ideal es no reducirlas sino asegurarse de que no se las roben. Colombia Opina señala que las regalías son las que se roban los políticos de cada región. Acabar con eso es mejor y manejarlo en Bogotá. Y Felipe Rodríguez expresa, ¿qué compensar cuando la minería es economía de enclave sin encadenamiento con otros sectores? En nuestra cuenta de Facebook, Fabián Chávez Obando dice que la pregunta es de dónde o con qué fuente de financiamiento se obtendrán los recursos para compensar los recortes de recursos para las regiones. Nos vamos, hemos llegado así al final de Colombia Tiene Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a todas las personas que nos ven a esa hora que la entidad ha habilitado una línea de atención totalmente gratuita, es la 018-910-060 para recibir sus quejas, sus peticiones y reclamos. También pueden realizar sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y que hay en Twitter, arroba CGR-Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. En Colombia Tiene Control, los esperamos la próxima semana cuando estaremos aquí para presentarles un nuevo capítulo de este, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. En Colombia Tiene Control, los esperamos la próxima semana.